Dios desea que usted lo conozca. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando quiere que alguien lo conozca? ¿Verdad que le dice su nombre? Pues bien, tiene el nombre Dios. Muchas religiones señalan que se llama Dios o Señor. Pero esto no son en realidad nombres propios. Son títulos como Rey o Presidente. La Biblia revela que Dios posee muchos títulos, entre ellos Dios y Señor. Pero también enseña que tiene un nombre personal, Jehová. Salmos 83.18 dice así, Tú cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el altísimo sobre toda la tierra. Si en su Biblia no aparece ese nombre, necesitamos saber la razón en estos videos. La verdad es que el nombre divino se halla miles de veces en los manuscritos bíblicos antiguos. Por eso Jehová desea que usted sepa su nombre y lo use. Podría decirse que Dios dice la Biblia para que usted sepa quién es Él. El nombre de Jehová que Dios mismo se puso tiene mucho significado. Deja entender que Él puede cumplir todas sus promesas y llevar a cabo lo que se propone. El nombre de Dios es único, pues le pertenece exclusivamente a Él. En realidad Jehová es singular de muchas maneras. Veamos algunas. Ya vimos que Salmos 83.18 dice de Jehová, Tú solo eres el altísimo. Del mismo modo, únicamente a Él se le llama el Todopoderoso. Apocalipsis 15.3 declara, Grandes y maravillosas son tus obras Jehová, Dios el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la Eternidad. El título Todopoderoso indica que Jehová supera el poder a todos los demás seres. Su fuerza no tiene igual, es suprema. Y el título Rey de la Eternidad nos recuerda que es singular en otro sentido. Es el único que existe desde siempre. En Salmos 92 leemos, Aún de tiempo indefinido a tiempo indefinido, es decir, siempre, Tú eres Dios. ¿Verdad que solo pensarlo resulta impresionante? Hay otra razón por lo que Jehová es singular. Él es el único creador. Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres Tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque Tú creaste todas las cosas y a causa de Tu voluntad existieron y fueron creadas. Jehová es el creador de todo lo que existe. Los espíritus invisibles de los cielos, las estrellas que brillan en el firmamento, las frutas que crecen en los árboles, los peces que pulan mares y ríos y mucho más. ¡Gracias!